¿Cómo estás, Annette? Chicos, ¿cómo están? Hola, Annette, ¿cómo estás? Bien, aquí atendiendo a los chamacos. ¿Cómo vas con minas? Muy bien, muy contenta. Pues grabando, estoy grabando, estoy grabando. Un proyecto muy ambicioso, ¿no? Y también muy importante para ti. Sí, estoy muy contenta. ¿Ya salieron los filmes? ¿Cómo vamos ayer? Ya, ya los vi, hombre, ya los vimos. ¿Es el cambio de look también? Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Está padrísimo. Yo estoy encantada con el look. Me siento súper cómoda, muy fresca. Sí, claro. Bueno, y trabajar con tantos compañeros también, ¿no? Ay, padrísimo, pues mis amigos, claro. Ahí están, ahí andan los muchachos, que tenemos nuestro corte de comer. Ya debimos, dijo a los bromos, bueno, Villana. Sí, muy mala. A Livia muy lejos. Ya sé, sí, ya sé. No, a Livia no, a Emilia. A Emilia sí la mandó lejos. No, a Livia no. ¿Estás disfrutando tantas Villanías? No, sí, sí, cómo no, está bien bueno, bien intenso. Está sabrosísimo el personaje. Y creo que también está aquí en Televisa, ¿no? Sí, estoy muy contenta. La verdad me la paso muy bien. El equipo se ha formado, ha sido maravilloso. La pasamos riendo todo el tiempo. Y, pues bueno, contentísima. Ya casi a menos de un mes de que se arranque la... Se está cumpliendo porque al final de cuentas tú pedías ya regresar a la actuación después de cinco años de estar en Máster 3. Exacto, de estar todo el tiempo haciendo conducción. Muy contenta, pero ya extrañaba muchísimo la ficción. Entonces ya regresé, ya hice una novela, hice tres películas. Estoy haciendo otra novela, así que... Bien. Bien. Y si te invitaran a integrarte quizá al equipo de hoy, ¿estaría? No, no, 100%. No, es que hoy no me necesita. Tiene su equipo, ya es su familia, pero no. Pero vienen cambios, vienen nuevos productores. No, ¿qué cambios? No ha habido cambios en 25 años, ¿no? ¿De qué hablan? No, cambian de productores cada cierto tiempo también y también cambian de algunos conductores. Sí, pero no, no. Yo creo que hoy está perfecto como está. Oye, Nelly, ¿cómo has visto a Lidia con tu deseo de ser mamá? No sé si han compartido esta parte. Pues mira, yo creo que cualquier persona y cualquier ser humano que quiera convertirse en padre o madre, le deseo lo mejor del mundo. Yo amo ser mamá. Creo que es una cosa mágica, me hace tan feliz ser madre, que quien desee convertirse en madre o padre, se lo deseo de todo corazón, que lo viva y que lo disfrute, quien sea. Pero si han hablado de un tiempo de tu trabajo, vamos a hablar ahorita con ella. Sí, sí, perdónenme, pero es que si no corto a comer, no puedo reivindicarlo. Gracias.